Hola, mi nombre es Lourdes, tengo 21 años y soy de Ciudad del Este. Actualmente yo estudio contabilidad, ya estoy en cuarto año. También soy becada de la Itaipú, lo cual me ayuda bastante para poder sustentar todos los gastos. Y yo trabajo también, atención al cliente, online en una empresa brasileña. Tengo cursos de inglés donde me voy todos los días de lunes a viernes. Y también hago cursos extras cuando tengo libre, porque la verdad que mi vida es muy agitada. Actualmente vivimos con nuestra madre hace como 15 años, porque ellos se separaron con mi papá. Bueno, mis padres son separados aproximadamente hace como 18 años, cuando Lourdes tenía apenas dos años. El motivo causante fue porque mi papá es alcohólico. Y de repente él se desabormó, no sé qué le pasó y era muy agresivo, se emborrachó y me maltrató mucho. Y mi mamá decidió dejarle. Por más que éramos todos chiquititos, ella decidió tomar el papel de mamá y papá. Y tengo un hermano que sufre de trastornos. Y Diego tiene 33 años y es un niño grande, un bebé grande que siempre le cuido y se quedaba con su hermana cuando yo me iba a trabajar. Ella siempre fue la mamá para él. Aún así es muy difícil porque él cuando tiene sus recaídas es violento, no quiere tomar su remedio y uno le tiene que dar cuidados especiales. Pero no pasamos muchas cosas con él. Hasta que se solucionó todo, él está súper bien ahora y empezó otro problema, que es mi hermana. Ella una mañana se despertó súper mal y yo no quería creer todo lo que pasaba porque era mi hermana, la que compartía conmigo. Luego le diagnostican esquizofrenia, que todos saben, es algo terrible. Y a lo mejor si yo le tengo que atajar, ella me pega, ella me rompe la cabeza. Y tenemos que ponernos dos, tres personas a atarle y para que ella se quede, para que podamos medicarle y que ella mejore. Pero imagínate atarle a tu hermana ahí en la silla y que ella grite, no, yo no quiero que me suelte, yo me quiero ir por la calle. Entonces, o sea, para mí es muy difícil porque, como digo, yo crecí con ella, fuimos juntos a la escuela, salíamos juntas, jugábamos juntas. Las muñecas que tenemos son dos iguales, todos los juguetes que tenemos son iguales. Y yo, hasta hoy en día, ella no está curada. Hasta hoy en día tenemos que estar con ella, tipo, ayudarle. Mamá no puede más porque tiene que cuidarle a mi hermano. Mi papá es un alcohólico y es muy difícil realmente. Y desde los 12 años yo empecé a trabajar, ya que la situación en casa era así, muy difícil. Mamá ya no podía más trabajar con mi hermano, enfermo, papá que no ayudaba en casa. Y yo tuve que salir también porque yo quería estudiar, yo quería tener algunas cosas y no se podía. Yo limpiaba, yo cocinaba, yo le cuidaba a las criaturas. Pero no tenía de otra porque en casa así no trabajas, tipo, no puedes tener nada. Y hoy en día realmente no me quejo. Yo creo que estoy en un mejor momento en lo que es ámbito laboral. Y estoy re feliz con eso porque le puedo ayudar a mi mamá, le puedo dar las cosas que antes no podía. Y por lo menos, entiendes, ella no se preocupa con qué comer o cómo pagar la luz, cómo pagar el agua, porque yo soy la que suspenda todo eso, la que paga. Ella siempre puede entrenar muchísimo. Entonces yo le digo, ¿qué tal si envías tu video? Le digo. Y ella me dice, no, no quiero enviar. Y yo le obligué prácticamente para que ella envíe su video. Dale, sí que dale, envía tu video, pre. Y envié, pero fue así, bromas, porque yo no pensaba irme. Hasta que me llamaron, me fui y me eliminaron por culpa de un compañero. En un momento dije así, ay, no voy a volver más. Pero algunas veces decimos cosas que salen nomás por rabia, por enojo y bueno. Significa todo, todo significa para mí. Ella es mi vida, es todo para mí. Ella es mayor orgullo para mí, ella es todo para mí. Y que siga adelante, que Dios le pide, que le protege, que le dé todo el sueño, porque ella es de mi merece. Ella es una hija excelente y merece lo que está viviendo ahora. Yo en la vida pasé varias cosas, situaciones donde pude superarme. Y ahora que soy gladiadora voy a demostrar todo mi potencial y seguiré luchando cada día para ser una de las mejores.